Ahora vamos a ver gráficos en NR. En esta sección vamos a intentar explicar cómo utilizar distintos paquetes de gráficos como el ggplot, alguno para hacer correlaciones, vamos a ver cómo usar Plotly y cómo empezar a usar herramientas como DPL y R, que forma parte de un grupo de paquetes conocido como el Tidiverso, que ayudan, son unas librerías que ayudan bastante a programar en NR. Y por último veremos también cómo hacer gráficos con RGL. ¿Vale? Pues para ver gráficos, una de las librerías más importantes que tenemos en R es el ggplot. ¿Vale? Para ver esto lo que vamos a hacer es ir al Notebook 3. ¿Vale? En la carpeta Notebooks. Y aquí vais a abrir y os encontraréis con este texto de introducción a R, ggplot. ¿Vale? Ggplot es un sistema que nos permite crear gráficos de forma declarativa. ¿Vale? ¿Y qué datos vamos a utilizar? Pues bueno, vamos a utilizar datos de R, vamos a analizar unos datos que son más o menos entretenidos. Vamos a buscar, nos vamos a descargar los datos del Octoberfest, del último Octoberfest, que nos podemos descargar directamente aquí de la web de Múnich. Y vamos a analizar cómo el precio de la cerveza ha ido cambiando a medida que han ido pasando los años. Cómo han ido los visitantes aumentando, cómo se ha ido haciendo más popular el festival. Bueno, por si alguien no lo conoce, el Octoberfest es un festival de la cerveza que se realiza en septiembre-octubre en Múnich. ¿Vale? Uno de los muchos festivales que se celebran en Múnich. Vamos a ver cómo se haría esto. Los datasets que vamos a descargar están aquí. ¿Vale? ¿Vale?